Esto es en Coro 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 Esto es en Coro 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 Nos conocimos en el bar Y pasamos una noche anormal Y ella se me afició Y empezó a llamarle a llamarle Y dejé de contestarle Y se me tiró al bloque Y me puso en sofoque Y a mi no hay quien me amarre Y empecé a soltarla en banda Y a sacarle los pies Y ahora que me la encontré Lamento decirle que Esto es en Coro Te vas a poner romántica ahora Esto es en Coro Te vas a poner romántica Esto es en Coro Te vas a poner romántica Esto es en Coro Te vas a poner romántica ahora Esto es en Coro Te vas a poner romántica ahora Esto es en Coro Te vas a poner romántica Esto es en Coro Y no te pongas romántica Que me dijeron que tú eres una maniética Tú sabes que es lo que tengo La táctica Y te manejo en automático mecánica Y te manejo en automático mecánica Y te manejo en automático mecánica Hoy mami no vengas de la fina Que me puse es un Coro Pa' ponerme a divariar Tú sabes mami chula Que tú no estás de na' Y linda a ti Nada más te encuentras tu mamá Tú sabes mami chula Que 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 linda a ti Nada más te encuentras tu mamá Tú sabesde-te Todo eso Te vas a poner romántica Ahora Tu ves en Coro Te vas a poner romántica Ahora Tu ves en Coro Te vas a poner romántica Ahora Si te vas a poner romántica Tu ves en Coro Te vas a poner romántica En Coro Te vas a poner romántica Cs Mami chula Yo no quiero que tu coja eso a pecho Pero eso fue un Coro Yo no quiero seguir hablando contigo Y por eso es que ya no te lo cojo Y el teléfono suena y yo naquina Y de mi Instagram te voy a bloquear Y si sigue texteando voy a cambiar mi celular Porque ya tú estás dando a cojo Tú te vas a poner romance Tú te vas a poner romance Tú te vas a poner romance Nos conocimos en el bar y pasamos una noche anormal Y ella se me afició Y empezó a llamarle, a llamarle Y no dejé de contestarle Y se me tiró al bloque Y me puso en sofoque Y a mí no hay quien me amarre Y empecé a soltarla en banda Y a sacarle los pies Y ahora que me la encontré Lamento decirle que Nosotros sí que sabemos de tú Lirio, tú estás volviendo Si tú no me conoces Bócame en internet Franci B El jefe lo controles Produciendo Ronald y Leo G Vlad y La melodía Gabriel Tú le llegas al sistema Dímelo tres banderas La sombra de nada La sombra de nada La verdadera jerarquía Mentirana Locones de barrio Encontido Money Malone Cuba Malone Money Malone That is Malone La familia Malone La gente de micro activa La familia Malone Esto es en coro Esto es en coro La familia Malone La familia Malone La vimos